¿Qué pasa con la ciudad de Gira? Siempre nos nutre con elementos nuevos, uno piensa a veces que sabe a grandes rasgos que está pasando en tal o cual lugar y hay particularidades. Las generalidades es lo que hay que atacar, pero las particularidades a veces hay que atenderlas según las zonas, según las preocupaciones, las problemáticas. Y ahora hoy en Colonia y aquí en Juan Lacaze, vaya si tenemos el tema de una desocupación que es de dos dígitos, de las más altas del país. El Instituto de Estadística, yo siempre he dicho, no digo que mientan, como hizo el INDEC Argentina en una época, pero es claro que la forma de medición del empleo está desvirtuada de lo que era antes el desempleo duro y puro, y no como ahora que con una changa de algunas horas en una cooperativa o estás desempleado y no estás en la categoría de la variable, digamos. Y acá hay que tomar medidas de fondo para reactivar esta zona del país que fue modelo industrial y que lamentablemente por decisiones de falta de arrojo y apoyo interno y algunos factores externos también, hemos visto el declive de toda una zona y una población que preocupa y que supongo que ahora Luis en un ratito va a comentar alguna idea de fuerza para poder dar esperanza primero, compromiso y no promesa, comprometernos y no prometer en el aire, pero sí la actitud de que hay cosas para hacer, hay instrumentos idóneos para activar la economía en general y aquí en particular y por supuesto los temas del país en general, la desocupación, decía, pero también la inseguridad, la falta de oportunidades, en fin, hay mucho para hacer.